Hola amigos, hoy vamos a leer el cuento de las jirafas no pueden bailar. Gerald era una jirafa alta con un cuello largo y delgado, pero sus rodillas estaban terriblemente torcidas y sus piernas eran bastante delgadas. Él era muy bueno para pararse quieto y masticar las hojas de los árboles. Pero cada vez que trataba de correr, se le doblaban las rodillas. Cada año, los animales en África celebran la danza de la selva, donde cada animal aparece para saltar y brincar. Y ese año, cuando el día llegó, el pobre de Gerald se sintió muy triste, porque a la hora de bailar, era muy malo. Los jabales comenzaron a bailar el vals y los rinocerantes bailaron el rock and roll. Los leones bailaron un tango elegante y atrevido. Todos los chimpancés hicieron un cha-cha con un toque muy latino, y ocho babunes llegaron y se unieron para un espléndido baile. Gerald con valentía caminó hacia el piso, pero los leones lo vieron venir y pronto comenzaron a rugir. Miren a Gerald, todos los animales se burlaron. Las jirafas no pueden bailar. Hmm, esto no fue agradable. Gerald simplemente se congeló. Ellos tienen razón. Él no puede bailar. Así que se fue de la pista de baile y comenzó a caminar a casa. Nunca se había sentido tan triste, tan triste y solo. Luego encontró un pequeño claro y miró hacia el cielo. La luna puede estar tan hermosa. Disculpe tose un grillo que había visto a Gerald, pero a veces cuando eres diferente, solo necesitas una canción diferente. Escucha las hojas que se balancean y escucha los árboles. Así que imagina que la hermosa luna está sonando solo para ti. Todo hace música si realmente quieres que lo haga. Con eso, el grillo sonrió y tomó su violín y luego Gerald sintió que su cuerpo hacía algo asombroso. Sus pies habían comenzado a moverse haciendo círculos en el suelo. Su cuello se balanceaba suavemente y su cola giraba. Luego hizo un salto mortal hacia atrás y saltó en el aire. Gerald se sintió tan maravilloso. ¡Estoy bailando! ¡Sí, lo estoy haciendo! Uno por uno, cada animal que había estado en el baile llegaron a verlo bailar. Es un milagro que debemos estar en un sueño. Gerald es el mejor bailarín que hemos visto. ¿Cómo aprendiste a bailar así? Por favor, Gerald, ¿nos puedes enseñar? Pero Gerald simplemente dio la vuelta y terminó con una reverencia. Luego asintió la cabeza y miró hacia la luna y las estrellas sobre él. Todos podemos bailar cuando encontramos la música que nos gusta. El fin.